El último día que hacemos así un poco de fiesta con globos de agua y demás pues sí que estaba estaba malo o sea estaba no podía jugar y era muy extraño en él no verlo jugar Yo tengo imágenes que te vienen y sí que tengo la imagen de verlo a él sentado en un banco llorando porque no puede salir a hacer la actuación de final de curso esa imagen la tengo pero aquí iban disfrazados y estaban todos y él no salió porque no podía le dolía muchísimo tuvimos que bajar tres veces al hospital la primera vez descartaron apendicitis le dieron un calmante y se fueron y nos fuimos para casa la segunda vez le hicieron una radiografía descartaron nos dijeron que era un cólico un cólico un cólico gastroenteritis cuando él estaba en terceros y que bastantes días se quejaba de dolores de tripa se quejaba se quejaba por lo visto pues sí que los médicos tampoco acaban de encontrar nada y ya la siguiente vez ya fuimos a la pediatra y nos mandó directamente a urgencias y que hasta que no se le fuera el dolor que no saliéramos del hospital y bueno pues en aquella ocasión ya no le pusieron calmantes ni nada y sí que fue el ver como el crío a lo largo de las horas verdad iba cayendo en picao una vela que se va apagando pues así